En relación a la fuga del Cerezo en Ciudad Juárez, a la fecha se han localizado cuatro reos fallecidos. Tenemos siete reos que se habían fugado y fueron recapturados. Hay nueve detenidos que fueron cómplices en las acciones que se llevaron a cabo para poderse fugar estos reos y hay 19 pendientes de su recaptura. También los ocho detenidos en Tecámbaro. Este fue una detención importante de la Guardia Nacional en operaciones en Michoacán. Adelante. También en Tenancín hubo cuatro detenidos el día 10 de enero, que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. Se les aseguró droga y ellos dieron información de la ubicación de restos humanos hasta el momento. En las bolsas que se han encontrado se tiene estimado que haya 10 cuerpos en 42 bolsas, como vemos aquí en la fotografía y los expertos han establecido que el máximo son 10 cuerpos.